Bien, tus maestros, hemos llegado a la canción Renuévame, una canción que va enlazada en la cadena de adoración que comúnmente cantamos en las congregaciones cristianas. Esta canción fue escrita por el maestro Marco Duit. Deseo que este tutorial te ayude para que tú también puedas tocar esta alabanza en tu congregación. Si es la primera vez que estás viendo un tutorial como este, te invito para que te suscribas al canal, escojas la opción de todas en la campanita y de esa manera no te pierdes ningún tutorial que estaré compartiendo contigo. Comencemos con la clase. Vamos a comenzar identificando los acordes. Es un re mayor, sol, la, fa sostenido menor, si menor, mi menor. Son los acuerdos que vamos a necesitar para esta canción de una forma muy básica. Muy bien, entonces comenzamos con la letra. Hasta ahí. Quiero que observen los rasgueos hacia abajo. No es un ritmo, solamente va marcando el pulso. Doy dos en re. Renuévame. Dos en sol, la, dos. Regreso a re. Continúo a sol, dos tiempos. Ya no quiero mi menor, dos tiempos. Ser igual. Cuatro en la. Ahora, si toma tu libreta, anota la canción así como lo ves en la pantalla y vete contando los pulsos para que los coloques ahí de una forma muy práctica para ti y ya vayamos practicando juntos. Comenzamos con la primera parte de la canción. Juntos, va. Ya tienes ahí los pulsos y vamos a hacerlo juntos. Te cuento cuatro tiempos. Un, dos, tres. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Quiero que practiques otra vez hasta que quede mejor. Realiza el video para que lo hagamos juntos. Voy al coro. Dos pulsos en re. Porque todo en lo. Dos en la. Si menor. Dentro. Fa sostenido menor. Sol. Dos pulsos en re. Dos pulsos en la. Si menor. Dos. Fa sostenido menor. Dos. Vamos a sol. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti. Ahora sí, tocamos juntos toda la canción. No continúes si no lo dominas ya por esa parte. Las estrofas y el coro. Si ya lo dominas, vayamos a la canción completa. Cuento cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro tiempos. Coro. Coro. Porque todo lo que hay dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Bien, ahora vamos a hacerlo un poquito más complejo Y solamente es en la mano derecha, el ritmo sería un Y luego un, dos, tres, ¿vale? Así Ya no deja la marcha del un, dos, tres, un, dos, tres Ya continúa así Pero al principio sí es un pulso largo Practica el ritmo y ya que tengas el ritmo Vamos a la canción juntos ¿Ya está listo? Contamos Un, dos, tres, cuatro Renuévame Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Y para terminar hace esto Necesita más de ti Círculo de re Necesita más de ti Necesita más de ti Es un ejemplo para terminación No es que así sea la canción original Pero es algo para que puedas terminar Y no se escuche tan tajante al re Esta misma canción la hacemos un poquito más compleja Con el ritmo Lo vamos a hacer este ritmo así Uno hacia abajo Dos hacia arriba E inmediatamente uno hacia abajo Así Otra vez esa parte Lo hago completo un compás Bien, otra vez Y ya no detienes el Lo dejas corriendo así Y te pones a practicar Con una secuencia de acordes No importando el orden Ok Y ya cuando hay compases partidos ¿Cómo es esto? Que le das dos tiempos a un acorde Y los otros dos tiempos al otro acorde Por ejemplo el compás Tiempo uno y dos Toco sol Y el tiempo tres y cuatro Debe de ir la Así Otra vez Ese es un compás partido Bien, entonces ahí ya nos cuesta un poquito de trabajo Pero no te preocupes Practica el ritmo No te desesperes Dale mucho al ritmo Y ya después vas a poder hacerlo Con los compases partidos Voy a tocar la canción completa Con este ritmo En algunas partes Hago por ejemplo El fa sostenido Le quito el dedo cuatro Y ahora se convierte en un fa sostenido menor Siete Aquí Si menor También quito el dedo número cuatro Y queda así el acorde Dándome un si menor siete Mi menor Normal El la quito el dedo número cuatro Y se convierte en un la sus cuatro O Hago este dedo Para acá Y se convierte en un la sus cuatro Y en el re Este dedo lo agrego Así el re ya está Nomás agrego este dedo cuatro Se convierte en un re sus cuatro Re natural Re sus dos Re natural Sus cuatro Entonces voy jugando con esos detalles Observa bien para que puedas ir practicando de una forma más compleja Así Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Aquí voy jugando con eso Por ejemplo Porque todo Así Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro Necesito hacer cambiar Señor Porque todo lo que hay dentro Porque todo lo que hay dentro Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti De ti Bien Practicas el ritmo Y ya después vas a ir haciendo cosas más complejas pero no quieras correr, así que vayas pasito a pasito ¿vientos? Hemos llegado a la parte final de este tutorial, gracias por acompañarme hasta ahora y te invito para que no te pierdas los siguientes tutoriales que estaré compartiendo contigo en tu bello instrumento de la guitarra cuídate mucho, bendiciones